Y sigue los éxitos de mi carnal Juan Daniel, ese famosísimo panda Y el saludo se va para el caballero del sabor Sonido Callaveral, de Cris Cervantes, hasta Zaragoza, Puebla Y esta es una exclusiva más de Rodrigo Miranda Y su amiga Elizabeth Santos, hasta Tataú, Soquí, Gozlatla, Ujitepec, Puebla Con sabor Vivo en esta historia El chico que la amaba más que a su vida Le daba el corazón La llevaba hasta el sol Era mala Ella era muy bella Un ángel que al mirarte te hechizaba Pero en su interior Solo había interés Era mala Muy mala Era mala Un ángel malvado Me ha engañado Vivió el sufrimiento De estar a su lado Yo solo soy culpable de este amor Yo solo soy culpable de este amor Solo soy culpable de este amor Y para que la estrene Mi carnalito El famosísimo Gabrielito Rosas Y la dinastía Rosas En Zaragoza, Puebla Para Alondra Cecilia Javier Y Gustavo Soto En Coahuilco Zacapuax La Puebla Con sabor Vivo en esta historia El chico que la amaba sin control Escribió esta canción Que refleja todo el dolor En mi corazón Ella era muy bella Un ángel que al mirarte te hechizaba Pero en su interior Solo había interés Era mala Muy mala Era mala Un ángel malvado Me ha engañado Vivió el sufrimiento De estar a su lado Yo solo soy culpable de este amor Yo solo soy culpable de este amor Un ángel malvado Me ha engañado Vivió el sufrimiento De estar a su lado Yo solo soy culpable de este amor Yo solo soy culpable de este amor Solo yo Y eso se va Para el que rifen de Ciutanapa Las La Uquitepec Ese famosísimo lector Y la organización chicos de su madre Guzzat Gracias por ver el video.